Bien, hola, ¿qué tal? Madridista, recordad, deja like y suscribíos a este canal, vamos con la noticia de hoy. Bueno, os ha alicionado Alfonso Davies, bueno, Alfonso, mejor dicho, Davies, no parece ser mucho, parece algo más grave, tipo ligamentos. Al final van a ser semanas, no creo que sea mucho más, pero mientras tanto el medio de Bill, este medio importante en Alemania, dice esto sobre Davies, Bayern de Múnich y Real Madrid. El Real Madrid está intentando por todos los medios fichar a Davies, pero todas las informaciones que indican que está cerca de mudarse a España o que el jugador tiene decidido su futuro distan mucho de la realidad. Una ampliación de contacto con el Bayern de Múnich sigue siendo una posibilidad, aunque sigue siendo difícil, todo es posible, han explicado en este medio, así que es difícil saber qué va a pasar. Davies estará entre el Bayern de Múnich y el Real Madrid, no sabrá qué hacer, todavía existirá alguna posibilidad de que se quede, pero es verdad que todavía no se sabe, ha rechazado ofertas, tendrá dudas, eso seguro que tiene dudas. Y el Real Madrid veremos si aguanta así hasta verano la situación de Davies, el Madrid se podría plantear alguna oferta y ya verano veremos qué pasa. Si el Bayern lo decide vender, si lo sigue intentando, lo que pueda decir Davies al Bayern, al Real Madrid, eso habrá que verlo, pero bueno, la situación es esta.